Centrar en los corazones con recuerdos indelebles, un estilo creado con su sensualidad, su estilo, su sabor impecable. Aquí está con nosotros, señoras y señores, la nueva embajadora de la bandera musical dominicana, Didi Hernández. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.